Gracias por estar una vez más con nosotros en MSP. Para nosotros es un placer contar con todos ustedes, con toda la comunidad médica que nos puede estar viendo en este momento, pacientes y comunidad en general, para hablar de los distintos temas en materia de salud y ciencia, porque la ciencia y la salud siempre son noticias, profundizando en diferentes patologías y por supuesto lo hacemos de la mano de verdaderos especialistas y en esta oportunidad es un verdadero gusto contar con una profesional de la salud invaluable y por supuesto de gran trayectoria, una profesional que ha sabido hacer un trabajo muy acucioso sobre una patología que no es tan común y que ha podido llegar a desarrollar verdaderos avances en esta materia, estudios importantes y que seguramente serán la base para la medicina en la actualidad. Hablo del cáncer anaplásico de tiroides, que es definitivamente muy raro, se encuentra en menos del 2% de los pacientes que tienen algún tipo de cáncer de tiroides. Es más común en pacientes mayores de 60 años y pues según estas cifras, en Estados Unidos se estima que en 2016 unos 64 mil pacientes habían sido diagnosticados con cáncer de tiroides comparado con más de 240 mil pacientes de cáncer de mama y 135 mil con cáncer de colon, según los datos de esta Asociación Americana de Tiroides. Hoy justamente es para mí un gusto darle la bienvenida a la doctora María Cabanillas, quien a través de los años esta gran endocrinóloga del MD Anderson Center de la Universidad de Texas en Houston, se ha dedicado juiciosamente a desarrollar e investigar ensayos clínicos en torno al cáncer anaplásico de tiroides, uno de los cánceres, repito, más raros y con crecimiento más rápido y agresivo. Doctora Cabanillas, bienvenida a MSP, gracias por compartir con nosotros, por sacar un espacio de su tiempo para conversar con nosotros. Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Muy bien, doctora Cabanillas, bueno, antes de comenzar hablando justamente sobre su trabajo en temas de investigación en torno a esta condición, hablemos de este tipo de cáncer, del cáncer anaplásico de tiroides. ¿Por qué justamente suele o resulta ser más agresivo que el resto de tipos de cáncer de tiroides que existen? ¿Y por qué ocurre en este tipo de población y la gente mayor de 60 años? ¿Qué podemos decir sobre ese tipo de cáncer? Bueno, yo pienso en este tipo de cáncer como el resultado de un cáncer de tiroides que probablemente ha estado ahí por mucho tiempo. Y mientras pasa el tiempo y algunas veces con varios tratamientos también, los pacientes empiezan a adquirir, bueno, los tumores empiezan a adquirir mutaciones nuevas. Y al acumular más mutaciones, entonces se ponen más agresivos los tumores. Y el resultado final de eso es el anaplásico. Pensamos que es un cáncer raro, pero hemos visto más cáncer de anaplásico en los últimos 5 a 10 años que anteriormente. Y creo que probablemente se están diagnosticando más porque se están haciendo más biopsias para identificar qué es lo que está pasando con un tumor que está empezando a actuar muy agresivamente. Pues como dije, como pasa mucho tiempo en lo que se acumulan estas mutaciones resultando en un anaplásico, pues los pacientes, verdad, son mayores usualmente. Y por eso es que ocurre en personas mayores de 60. Pero vemos pacientes, o sea, hemos tenido pacientes de 40, de 45 para arriba. O sea, que no solamente los pacientes mayores que se ve este diagnóstico. Qué interesante, doctora. Y pues qué bueno que usted nos aclare este punto para poder ir entrando en materia, ¿no? Y conocer un poco más sobre esta condición. Doctora, ¿quién la inspiró justamente a realizar estudios sobre ese tipo de cáncer? Sabemos que fue un paciente en particular, pero queremos que usted nos cuente con más detalle cómo llegó usted a este mundo, a esta investigación como tal. Sí, yo creo que fue como en el 2012, por ahí, 2011, 2012, llegó un paciente de Italia, vino al MD Anderson para ver si teníamos algún tratamiento para su anaplásico que estaba ya metastásico. Entonces, ese pobre paciente pues llegó a Houston, viajó desde Italia para nosotros decirle que en realidad no queríamos nada para ofrecerle, que no le podían ofrecer en Italia. En ese momento, lo único que podíamos hacer era darle quimioterapia, o sea, como el tipo de quimioterapia que se da para cabeza y cuello, para los pacientes con anaplásico, no había más nada. Entonces, yo dije, bueno, lo que pasa, el primer problema es que ninguno de nosotros vemos mucho anaplásico y, por lo tanto, cómo vamos a poder entender este cáncer si no estamos viendo más pacientes. Y ahí, entonces, fue que empezamos a organizarnos para poder ver más pacientes con anaplásicos y entender mejor el cáncer anaplásico y qué tratamientos están funcionando y los que no están funcionando. Perfecto, doctora. ¿Y en qué momento decidió usted trabajar de la mano justamente de todo este grupo multidisciplinario que incluye, pues, los especialistas, ¿no? Porque esto es un, siempre lo decimos, todas las patologías incluyen un grupo multidisciplinario de especialistas, cirujanos, patólogos, las personas que tienen que ver con la salud del paciente y justamente para revisar cómo está ese paciente en cada una de esas fases que pasa por la enfermedad. Doctora, ¿cómo fue ese trabajo con ese grupo de especialistas? ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Cómo se desarrolló ese trabajo? Pues, en el 2013, por ahí, yo estaba pidiéndole a mis colegas que me enviaran los pacientes con anaplásticos que no los vieran ellos, que yo los quería ver y ellos con mucho gusto me los enviaban porque son pacientes muy complicados. Pero yo rápido me di cuenta porque yo no iba a poder hacer todo esto sola. Y en el 2014 formamos un grupo que se llama FAST, que significa Facilitating Anaplastic Specialized Treatments. Y este grupo, básicamente, éramos un grupo de endocrinólogos, oncólogos, cirujanos, patólogos y radiooncólogos que decidimos dedicarnos a ver estos pacientes y verlos rápido. O sea, que si un paciente llamaba, vamos a decir, un miércoles, ya dentro de como 5 a 7 días estábamos ya empezando a ver el paciente en la clínica y en una semana terminábamos de hacer todos los exámenes que eran necesarios para poder empezar algún tratamiento. Entonces, simplemente ofreciéndole una cita rápido, pues hizo que aumentaran el número de pacientes que veíamos al año, que eran como 11 pacientes en el 2011. Y ahora estamos viendo, creo que como 60 y pico de pacientes nuevos con anaplásticos al año. A través de ese grupo, pues hemos podido entender bien cómo es que, cómo mejor tratar estos pacientes. Y entender que en realidad el anaplástico no es un diagnóstico, son, o sea, son muchos los cánceres de tiroides, los diferentes tipos, son papilares, foliculares y Hearth cell. Y esos se transforman al anaplástico. Y entonces no se tratan igual. Son cánceres diferentes, pero no nos dimos cuenta de eso hasta que se formó este grupo y empezamos a ver muchos pacientes y empezamos a ver los patrones, ¿verdad? De, 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 de las, de los, de las mutaciones que tenían los pacientes. Otros tipos de, o sea, algunas veces veíamos un anaplástico con un papilar al lado y sabíamos que se había transformado de papilar. O sea, sí empezábamos a entender que el anaplástico en realidad no es un cáncer y no se puede tratar todos los pacientes igual. Doctora, desde su punto de vista y de su trabajo tan minucioso, ¿cuál cree que sea, digamos, el punto más importante que encontraron en esta investigación? ¿Cuál cree que puede hacer ese, ese, ese foco importante para la medicina desde el cual puede ser un punto de partida, ¿no? Para continuar haciendo investigaciones de este tipo. Sí, bueno, lo, el, el ensayo clínico más importante que hicimos fue un ensayo clínico que se hizo a través de todo el mundo, que fue con, con las dos drogas que ahora están aprobadas para anaplástico con una mutación que se llama Viraf, que es, era un ensayo clínico fase 2 que eran para, para este tipo de pacientes con esta mutación en particular y los tratábamos con Dabrafenib, Trometinib y eso eventualmente funcionó tan y tan bien que con solamente como 26 pacientes en el ensayo clínico a través del mundo, el FDA pues aprobó esta, esta combinación para este tipo de cáncer anaplástico. Y ahí entonces nos dimos a dar, nos empezamos a dar cuenta de que los pacientes después de, después de como un año ya le dejaba de funcionar muy bien la, esta, esta combinación. Y se empezaban a morir. Como a los 14 meses ya la mitad de los pacientes se vieron que ya se habían muerto. Y pues nosotros quisimos mejorar eso y lo que hicimos fue que empezamos a añadir la inmunoterapia a las combinaciones de, de Dabrafenib con Trometinib. Pues entonces vimos que ya empezaron a responder de nuevo los pacientes que habían parado de responder. Por lo tanto abrimos un ensayo clínico con tres medicinas. Un inhibidor de Viraf que es similar al Dabrafenib que se llama Vemurafenib. Un inhibidor de Mec que es similar a Trometinib que se llama Covimetinib. Y la tercera droga que era la inmunoterapia que se llama Atesolizumab. Con esta combinación hemos visto que los pacientes viven mucho más tiempo que con la combinación de las dos drogas. O sea que a los 24 meses todavía un 72 por ciento de los pacientes en este ensayo clínico están vivos. Entonces estamos tratando de ver cómo se puede cambiar, ¿verdad? El tratamiento de darle solamente dos drogas a tres drogas. La otra, el otro ensayo clínico importante que estamos haciendo es que lo que vimos que como los tumores anteriormente no se podían sacar cuando ya un paciente con anaplástico se diagnostica, ya ese tumor está muy grande y usualmente no podemos sacarlo quirúrgicamente. Y lo que hicimos fue que empezamos los pacientes con Viraf en la combinación aprobada y entonces estamos haciendo un ensayo clínico en este momento en el MD Anderson con lo que llamamos el neoayuvante, ¿verdad? Que es darle la quimioterapia antes de la cirugía, operar al paciente y después entonces seguirle el tratamiento después de la cirugía o darle radiación. Entonces estamos estudiando a ver si este tipo de cirugía beneficia a los pacientes, que creemos que sí los beneficia. Porque usualmente lo que pasa es que eventualmente ese tumor que está en el cuello deja de responder a las drogas, las quimioterapias y el paciente entonces está de nuevo con un problema que no puede respirar, no puede tragar. Entonces estamos, creemos que esta es la manera de tratar a estos pacientes y eso se ha incluido en las guías del American Thyroid Association o ATA para los pacientes que tienen tumores en el cuello con una mutación con Viraf. Es decir, doctora, que quizás en las fases que tiene este tipo de cáncer llega un momento en que se estanca tal vez el tratamiento. Es eso con los medicamentos y avanzar ya se vuelve difícil. Sí, el tumor empieza a acumular algunas veces mutaciones nuevas y la droga entonces ya no le funciona a esas células que tienen esa mutación nueva. Eso lo hemos publicado. De los pacientes que empiezan con Viraf, los tratas con los inhibidores de Viraf y eventualmente lo que pasa es que algunas de esas células entonces siguen con Viraf pero también empiezan con una mutación nueva. En muchos casos es una mutación en Ras y esas mutaciones en Ras son muy difíciles de tratar y ya dejan de responder al tratamiento y entonces no tiene no tiene muchas opciones el paciente. Antes de que eso ocurra nosotros queremos sacar el tumor del cuello. Doctora, a partir de esta investigación, porque sabemos que esto ha sido reconocido también por los mismos médicos en mayo pasado se recibió un reconocimiento también muy importante por parte de la Asociación Estadounidense de Endocrinología Clínica y eso para usted en palabras que usted misma dio en esa entrevista es importante que no solo los pacientes la hayan reconocido sino también lo hagan sus colegas y eso pues creo que inspira más a los médicos a desarrollar investigaciones de este tipo que ayuden pues a la ciencia a avanzar. Doctora, a partir de esta investigación, ¿cuál sería esa proyección, esa meta que hay quizás para más adelante? Porque quizás representa un reto mayor en este momento para la medicina. ¿Cuáles son esos retos a afrontar en esta patología y ustedes qué desean desarrollar en un futuro? Proyección. Sí, bueno, solamente un 40% de los pacientes tienen esta mutación en B-RAS y esos son los pacientes de los anaplásicos, esos son los pacientes que se benefician de este tratamiento. Pero también hay pacientes pues que tienen otras mutaciones que son mucho más difíciles, por ejemplo en RAS, como había mencionado, esos pacientes tienen un pronóstico muy malo. Entonces hemos estado investigando esos pacientes también dándole combinaciones de quimioterapias orales con la inmunoterapia. Y pues sí hemos visto buenos resultados en algunos pacientes, pero no se entiende bien por qué algunos tienen buenos resultados y los otros no. Así que estamos tratando de mirar a nivel del tejido a ver qué es lo que, cuál es la diferencia entre esos pacientes, los que salen muy bien, los que responden muy bien a la inmunoterapia y los que no responden bien a la inmunoterapia, para ver si podemos seleccionar los pacientes que deberían tratarse de alguna manera. Esa investigación pues yo espero publicarla este año, pero pues todavía tenemos que hacer, o sea, tenemos mucho trabajo con esos pacientes que no tienen mutación con B-RAS y eso es la próxima, ese es el próximo reto aquí con los pacientes con A-Plastico. Hay algo muy importante que usted mencionaba, es que siempre pensaba que esos pacientes no se les podía decir pues que se van a curar, pero ustedes lo que empiezan a hacer es ver que hay posibilidades de responder a un tratamiento de manera más efectiva y eso definitivamente lo es todo, ¿no? Lo es todo justamente cuando a una persona le diagnostican cáncer de este tipo, que se puede avanzar en su tratamiento, que pueda tener una mejor calidad de vida y eso yo creo que es lo más importante para el tema de investigación. Doctora, quisiera pues también que usted nos contara cómo es la incidencia quizás en Puerto Rico, este tipo de cáncer en comparación con Latinoamérica, cuál ha sido pues la respuesta de esa condición en este hemisferio del mundo. Yo creo que la gente ya se está dando cuenta de que entender este cáncer a nivel molecular, saber cuáles son las mutaciones, especialmente saber si el paciente tiene una mutación en Virab, es sumamente importante. Ese mensaje ya ha llegado, yo creo, a Puerto Rico y a Latinoamérica. Entonces, el problema mayor en Latinoamérica, ¿verdad?, es acceso a las medicinas que puedan tratar estos pacientes. Pero poco a poco, mientras que nosotros vayamos publicando más ensayos clínicos, mostrando de que esto está funcionando y también las guías, ¿verdad?, profesionales que dicen, pues todo paciente debería tener una prueba molecular para ver qué mutaciones tiene y si tiene mutación en Virab, se trata de tal manera. Ese mensaje ya está llegando a Latinoamérica, a Europa. Entonces, yo pienso pues que ha mejorado bastante en términos de poder accesar estas medicinas. Pero pues sigue siendo un problema para algunos países, especialmente los países más pobres. Pero sé que ya, por ejemplo, en México se pueden accesar estas medicinas. El problema pues siempre es el costo. Bueno, a la doctora María Cabanillas, quien a través de los años pues se ha dedicado pues a hacer su profesión muy bien y que es endocrinóloga oncológica en el MD Anderson Center de la Universidad de Texas en Houston y se ha dedicado minuciosamente a investigar y desarrollar ensayos clínicos sobre el cáncer anaplásico de tiroides. Este cáncer que no es tan usual, pero que definitivamente tiene una respuesta mayor de tratamiento gracias pues a una investigación que ha desarrollado la doctora junto a un equipo maravilloso y multidisciplinario de profesionales. A la doctora le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en MSP contándonos su experiencia, hablándonos del panorama de esta enfermedad. Gracias doctora por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A usted doctora, realmente para nosotros es un gusto contar pues con espacios de charla amena con profesionales realmente dedicados minuciosamente a la salud, a mejorar la calidad de vida de los pacientes, a la investigación y al desarrollo de tratamientos de opciones diferentes para que los pacientes se sientan cada vez más apoyados por sus médicos. La doctora Cabanilla, muchas gracias y a ustedes mil gracias por acompañarnos aquí en MSP. Recuerden que cualquier ampliación de estos temas estamos en todas las redes sociales. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública. En Instagram como arroba revista MSP. En YouTube encuentra cualquiera de nuestros contenidos y los puede ampliar en www.medicinasaludpublica.com Porque la ciencia y la salud siempre son noticia. Hasta pronto. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinasaludpublica.com www.medicinasaludpublica.com